Avance informativo El sector salud del estado informó que a casi un año del inicio de la campaña Código Cáncer en Tlaxcala, se han canalizado a más de 60 mujeres al Instituto Nacional de Cancerología. Decirles que desde que se lanzó Código Cáncer hace un año, en noviembre a la fecha, tenemos 49 mujeres en el Instituto Nacional de Cancerología en tratamiento y seguimiento por cáncer de mama. Y a través del Código, este año se han mandado 19 mujeres de forma inmediata. Y de esas 19 mujeres, 17 salieron positivas. La Confederación Patronal de la República Mexicana y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Tlaxcala convocan a la población tlaxcalteca a participar en el primer Foro de Cultura de Salud de la Mujer, el próximo viernes 25 de octubre en Apisaco. Hoy en día tenemos alarmas de incremento de muertes en mujeres por cáncer de mama, por cáncer de cerviculterino. No podemos hacer de lado enfermedades como depresión, como ansiedad, como estrés. Y todas esas enfermedades pueden ser prevenidas con una buena cultura y una buena educación. En reunión con integrantes del Gabinete Federal y autoridades del Estado, la presidenta Claudia Ximón Pardo acordó los primeros pasos para la ampliación del puerto de Puerto Progreso Yucatán y la habilitación del servicio de carga en el Tren Maya, así como diversas obras viales como parte de sus 100 compromisos de gobierno. Protestas en varios barrios de la capital cubana tras varios días de apagón total en la isla. Decenas de personas salieron a golpear cacerolas en el barrio Santos Suárez, mientras que otro grupo cerró con barricadas de basura una calle de centro Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, advirtió el domingo que el gobierno actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público. Avance informativo